La sangre de Cristo tiene poder. ¿Lo crees? Mira estas siete declaraciones por las que decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Número uno, cuando se declara la sangre de Cristo, se traza una línea de demarcación. Dios levanta un muro de protección alrededor de nosotros, o de todo aquello donde la hemos declarado. Número dos, donde sea que usted aplique la sangre del Cordero y la declare, Dios trabajará en su vida, en su familia, en su trabajo, y donde sea. Tres, al declarar la sangre de Cristo, se abren mortales de bendición, de protección, de provisión y de sanidades. Cuatro, el poder de la sangre de Jesús, desata provisión, protección y milagros. Cinco, la sangre de Cristo, detiene toda actividad demoníaca. Cuando tienes pesadillas o malos pensamientos, o se está dando cualquier tipo de actividad demoníaca, al declarar la sangre de Cristo, se rompe con toda perturbación del enemigo. Seis, al declarar la sangre de Cristo, se desata una actividad celestial. Los ángeles son obedientes y fuertes, y nos protegen. Y por último, donde quiera que declares la sangre de Cristo, Dios establece su pacto, y en su pacto Dios nos promete provisión, protección, sanidades y milagros. Si estás listo para declarar la sangre de Cristo, coméntame. Muchas bendiciones. ¡Gracias!